¡Muy buenas! Aquí Fong, desde el canal Noticias Asombrosas, un día más con todos vosotros esperando, como siempre que estéis lo mejor, lo mejor posible, de todo corazón. Hoy os traigo un reporte, ya no de un increíble planeta, como hago de vez en cuando, sino de dos planetas como la Tierra, que además están bastante cerca de nosotros. La NASA lo revelaba en su página web de esta manera. Alerta de descubrimiento. Dos nuevos planetas rocosos en el vecindario solar. El descubrimiento fue gracias a un poderoso satélite cazador de planetas, el satélite de estudio de exoplanetas en tránsito. O TESS, que se lanzó el 18 de abril de 2018, a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9. El TESS lo que hace es inspeccionar el cielo nocturno, dividiéndolo en 26 sectores diferentes y observando 200.000 estrellas. Su misión principal es encontrar exoplanetas que bloquean periódicamente parte de la luz de sus estrellas anfitrionas, eventos también llamados tránsitos. El método del tránsito para detectar exoplanetas busca caídas en la luz visible de las estrellas y requiere que los planetas se crucen frente a las estrellas a lo largo de nuestra línea de visión hacia ellas. Las caídas periódicas y repetitivas pueden revelar un planeta o planetas que orbitan alrededor de una estrella. Luego se aplica la fotometría del tránsito, que analiza la cantidad de luz que emite un objeto en un momento dado. Y así es como los astrónomos averiguan muchas cosas sobre un planeta. Al observar también el tiempo que tarda un planeta en orbitar su estrella, los científicos también pueden determinar la forma de la órbita del planeta y cuánto tarda ese planeta en girar alrededor de su estrella, alrededor de su Sol. En este caso se informó que gracias al satélite TESS, un equipo internacional de astrónomos descubría dos planetas orbitando una estrella enana roja, que está situada a 33 años luz de nosotros. La estrella se llama HD 260655. Y los dos exoplanetas recién hallados son lo que se conoce como supertierras, es decir, son planetas un poco más grandes que la Tierra. También existen las megatierras, que serían mucho más grandes, pero en este caso son supertierras. El que está más cerca de su estrella tiene un año que dura 2,8 días terrestres, es 1,2 veces más grande que la Tierra y tiene una temperatura estimada algo más baja que la de Venus, es decir, unos 435 grados centígrados. El otro planeta, que sería el HD 260655C, tiene una órbita, o un año, como prefiráis, de unos 5,7 días. Es una vez y media más grande que la Tierra y tiene una temperatura estimada de 284 grados centígrados. Bien, muchos diréis, bueno, tiene mucha temperatura. Atended a esto, porque hay una aclaración que quiero hacer aquí. Fijaos, muchas veces decimos, bueno, son temperaturas que no son aptas para la vida que conocemos aquí en la Tierra. Pero esto no tiene que ver con que sean, por ejemplo, aptas para otras formas de vida en otros planetas. Es decir, en otros planetas pueden existir otras formas de vida que las resistan. Eso lo primero. Y lo segundo es que son planetas que con toda seguridad están acoplados por marea. Es decir, que miran con su misma cara a su estrella. Esto quiere decir que tienen una parte donde siempre es de día, tienen otra parte donde es penumbra y la temperatura es intermedia, y luego tienen otra parte donde hay mucho frío, porque es siempre, siempre de noche. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos Mercurio. Mercurio tiene una parte que la mayoría de las veces es de día, pero tiene muchas partes que son casi siempre de noche. No es que esté acoplado completamente por marea, pero sí que es verdad que tiene muchas partes que son durante la mayoría del tiempo de noche. Y en esas partes, amigos, en esas partes, la temperatura es de menos 180 grados centígrados. Y Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. En la parte donde da siempre el Sol en Mercurio, las temperaturas superan los 400 grados centígrados. Por eso, bueno, las temperaturas son un poco relativas, ¿no? Y es que las temperaturas de exoplanetas las calculamos en base a datos conocidos aquí en la Tierra, como son el albedo, el porcentaje, bueno, de reflejo que tienen de su Sol y, bueno, muchas cosas más, que son, como quien dice, valores aproximados medios, ¿vale? Pero esto no tiene por qué ser la temperatura real del planeta. Dependerás de su atmósfera, que a ello vamos ahora, porque esto es muy importante y depende de muchos más factores, como el acoplamiento de marea y, bueno, muchas cosas más. Bien, respecto a la atmósfera, esto es muy importante, porque los científicos con este descubrimiento se han puesto muy contentos. Es una oportunidad única para estudiar las atmósferas de estos dos planetas, que son planetas muy similares a la Tierra. Todo esto ayudará en la búsqueda de vida alienígena, incluso si los dos mundos resultan ser incapaces de alojarla. La astrónoma Michelle Kunimoto, del Instituto Cable de Astrofísica e Investigación Espacial del MIT, dijo Ambos planetas en este sistema se consideran entre los mejores objetivos para el estudio atmosférico, debido al brillo de su estrella. Es decir, es un sistema planetario que es muy apto para examinar esas atmósferas de esas supertierras y además está bastante cerca. Así que, bueno, esperan apuntar allí en un futuro con el James Webb, porque además de conocer datos sobre las atmósferas de esos planetas, podríamos encontrarnos con la sorpresa de que en ese sistema planetario aparezcan más planetas y de que uno sea igual que la Tierra y esté en zona habitable, lo cual pues sería mucho más espectacular si cabe. Queda mucho trabajo por hacer, pero lo cierto es que vivimos en una época muy interesante para conocer secretos de otros planetas muy similares a la Tierra. Y hasta aquí este interesante programa de hoy. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal de YouTube o seguirme en mi página de Facebook. Sed muy buenos y nos vemos. Hasta la próxima.